Música Hola chicos y bienvenidos a la segunda fila de 2015 de Nostar Es que estamos muy alto En el episodio de hoy, segundo día A golpe puro Hola, me alegro de verte, te veo con ganas de entrenar Entena tu ritmo, ya sea día, cada día una vez por semana, la importante es pensar Ah, la alarma Vale Vale, conecte Vale Sumamos lómanos y vamos a por todas Sesión diaria Vamos a elegir el bolítero Octograma y fréptate a los salvajes Luego vamos a ir a por algunos ejercicios nuevos Todas son tres segmentos Rutina básica 2 Allá vamos Primero la postura básica A por todas Uno, dos, uno, dos, adelante atrás, adelante atrás, este es el ritmo que vamos a llevar Todo abajo, 20 grados Todo abajo, 20 grados Uno, dos, nueve Este es el ritmo que no va a la rerec�� No intended Para terminar con fuerza que no falte ni una a cuatro ahora en uno o dos a cuatro al combo a cuatro a cuatro a cuatro ¡Vamos! ¡Uy! ¡Ese no ha sido perfecto! ¡Todos los combos del primer tramo listos! ¡Sólo un OK! ¡Casi todo perfecto! ¡Cambio! ¡Pie izquierdo delante y derecho atrás! ¡No me vas a parar! ¡Todos los top me! Capítulo 2 Informa Te va a durar hoy una hora y 45 de este episodio ¡Claro que van a ser tres tramos! Dos de ellos de 30 Estos dos primeros Y el último será en 45 ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡A cuatro! ¡Muy buenos días! ahora los apercats ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Once, diez, nueve, ocho, seis, cinco, tres, dos, uno, ya. Buena destrucción. Estrellas en ciernes, cuatro. Buena puntuación, uno. Siete estrellas. Sin quejas, vamos ahora a uppercuts, uno. Uno, dos, uno, dos, adelanta atrás, adelanta atrás, vamos. Vamos. Reviéndonos. manteniéndonos uno, dos no podemos parar ni un segundo nie tambio metad es que me caigo el uno, dos sigue esto bien medio minuto para pasar a la siguiente parte del programa yo los combos ay, era perfecto no pasa nada vale vale hace ejercicio dos veces completado amateur del fitness y ahí está 99 puntuación final 99, 7 estrellas esta vez era darle un golpe en vez de los puntos de presión por ahí ya vale ventana ha sudado de lo lindo buen trabajo bueno 2 y 2 combate ahora seguimos en el camino de Armin y lo de Shin directos y ganchos 3 6, 10 el favorito alzar no, vale quiero a tiro hecho me apetece me apetece me apetece y a tiro he hecho para esta primera dos tipos de combinaciones combos rápidos de ganchos y directos directos 2 ganchos 1 allá vamos 19 combos hablo rápido tiembla como un fran uno y le golfe listo tarot ¡Vamos! ¡Alargí! ¡Fuera de juego! ¡Es que aguanta, eh! ¡Fuera de juego! ¡Cambio! ¡Tengo la postura básica pillada! ¡Kia! ¡Estás en medio! ¡Quita! ¡Todos las manos y fuera! No es perfecto, pero bueno, es igual. ¡Otro! ¡Olé! 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 ¡Doce! ¡Zaguaba! ¡En combo! ¡Olé! ¡Olé! ¡En combo! ¡Otro! ¡Olé duro! ¡Tatacrojos! 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 ¡Olé! ¡Olé! ¡Tatacrojos! ¡Olé! 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 ¡Tatacrojos! ¡Tatacrojos! ¡Vamos! ¡A ver si! ¡Estamos ya en mínimos! ¡Massimicados! ¡Hit burn! De 8 en 8 22 A ver si No fallamos Volpeamos Todos los dos Está guapa Este es el resistidor 24 Cambio Casi Los combos Vuelta Hidabu Amechi Hidabu Hidabu Está guapa Dos Tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro A ver si Un combo Está guapa Vale Hay que acabar con este último Se va a la porra Hit the blue Joe Wayne El puño de la estrella norte es invencible Minimosa uno Tuya es la victoria Buen trabajo Tu nivel está sin menos 20 años Y no lo voy a ir a hecho mejor Resultados Solo uno Que ha sido imperfecto 299 perfectos Noventa y nueve Siete estrellas Bueno ya tenemos tres batallas Del camino a Shin Pero ahora vamos a ir al ejercicio libre ¿Qué pasa? Que hay uno que no está listo Ajá Applecats 2 No está listo Pues nada Applecats 2 ¿Alguna favorita? Pasando página Esto va a ser la siguiente Penúltima De esta parte Applecats 2 A golpe limpio Vamos a golpear Hasta que no quede Ni tuétano Uno, dos Uno, dos Adelanta, atrás Adelanta, atrás Este es el ritmo Que vamos a llevar Y ahora vamos con unos Uppercats Izquierdos Y ahí estamos Van continuados Y ahora uno, dos Al ritmo Los refresques se mezclen Vale Que queda claro Ahora cancho De derecha Japs con uppercats El continuado Continuados Torca, torca Torca, torca Éxito, éxito Uno, dos Ahora Uno, dos Uno, dos Ahora Corre el gancho De izquierda Al ritmo Seguimos con este O sea De izquierda A la vuelta De izquierda El freno Ten El freno O Vamos a darle a todos. Vámonos. Parte 2. Este ejercicio. Al ritmo. 1, 2, 1, 2. Adelanta atrás, adelanta atrás. ¡Y lujo! Todo a gancho. ¿Verdad que necesitéis 4 estrellas mínimo para el desbloqueo? El siguiente. 2, 1, 2. Throw a straight pressure jab. Ritmos. Ok. 1, 2. Let's finish with upper cuts. Ready? 1, 2. 2, 2. 2, 2. Ready? 1, 2. Put your body in two of them. 1, 2. Japs y upper cuts. Japs y upper cuts. Ready? Let's overcome. Don't get your hips dropped. 1, 2. Focus on your arms. Japs y upper cuts. Japs y upper cuts. Japs y upper cuts. Ahora, apertas de lejos. 1, 2, 1. Nice punch. Ok. 1, 2, 3. Yes. Ready? Don't move in three. Ready? 2, 2. Japs y upper cuts. Ready? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Al ritmo. No va a ser perfecto pero da igual. Ready? Me acuerdo de llegar a esas 7 pedazos de estrellas. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 10 segundos Magnífico Resultado final 7 de nuevo Y además ya tenemos defensa 1 Ajustes Asistente de acciones Esto lo voy a colocar Como en fitness Para que no me de problemas Vamos ahora Al combate de nuevo Vamos a estar directos y ganchos 4 1 2 Y los ganchos No ventaja Me refiero por el tiempo Por el tiempo no ventaja Así que vamos a elegir Defensa 1 Favoriza el azar Enfréntate a lo salvaje Yo haré las agachadas Por supuesto Pero Nos combinamos Agachando Con el 1 2 No mezclen las acciones Ahora que lo pienso Vamos a dar un buen trabajo No lo he hecho ¿Qué daba tiempo? Perdona Vamos con esto Volvemos al otro Aumenta tu moral Tengo la moral Tengo la moral muy alta King Shiro Estamos cerca En marcha Bottle Start 9 15 28 Mismo Partelo rápido Yo me lasco un fran ¿Eh? Cabo Cabo Bottle Abel Abel Perfekto Abel Abel Heal the blue Ta guapa A ver si No sé si tuve el resistidor Pero vamos a verlo. Es el resistidor. A ver si. Lujo. ¡Chira! Estás en medio. ¡Quita! Muy chuleta con tu bate de hierro, pero... ¿Tú eres con mis puños? ¡Caobaba! ¡Caobaba! ¡Mamos! ¡Ave si! ¡Ave si! ¡Ave si! ¡Caobaba! ¡Caobaba! ¡Vamos! ¡Caobaba! ¡Caobaba! ¡Ave si! ¡Os quedan dos antes de acabar esta segunda banda! ¡Son seis bandas! ¡El nueve y quince! ¡El duro! ¡Con el mohawk! ¡No, no! ¡Era el ídol! ¡Eres! ¡Este peinador! ¡Hit de bú! ¡Hit de bú! Ahora, vamos con la segunda tipología de combo. Combos, agarrámoslos rápidos. ¡Agua! ¡Seis! por aquí. A ver si ya se fueron las perfumes. Otro combo completo. Hit the bird. Vamos a ocho de alcanzar el mínimo. Hit the bird. ¿Cuál ahora? Tango a bar. 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 El resistidor. Malo suerte resistidor. Tango a bar. Tango a bar. ¡Gracias! ¡Tábala! ¡Tábala! ¡Refektor! ¡Hí de boom! ¡Con este ya tendríamos el mínimo! ¡Háguada! ¡Veintiocho! ¡Ahora acabar con el resto! ¡Porque no te dejes en el mismo! ¡A ver si! ¡Todos los kaboom que hago! ¡Treinta! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Uno, dos y tres! ¡Hí de boom! ¡Este es el persistidor! ¡Vamos a por él! ¡A ver si! ¡A ver si caes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tenía que hacer ese chiste, bebé! ¡Combos! ¡Menuda espada, eh! ¡Tieblas de muflar, eh! ¡No! ¡Combos de gancho! ¡Hí de boom! ¡Hí de boom! ¡Combos de gancho! ¡Hí de boom! ¡Hí de boom! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fácil! ¡Ya! ¡Agaché! ¡Ya! ¡Y ahora! ¡Tambiamos a los 1 o 2! ¡Uno, 2! ¡Uno, 2! ¡Uno, 2! ¡Uno, 2! ¡Uno, 2! ¡Uno, 2! ¡Que no pare! ¡Uy, se me ha ido! ¡Ha sido un fallo! ¡Maldísimo! ¡Vale! ¡Un, 2, 3! ¡Último ya! ¡Sigue el compás! ¡Un, rum, rum, rum! ¡Uno, 2, 3! ¡Agaché! ¡Ya! ¡Ocho veces más! ¡Gracias! ¡Un, rum, rum, rum! ¡Viva! ¡De los 1, 2, 3! ¡Uno! ¡One, dos, 3! ¡Acaché! ¡Ready! Vamos a buen ritmo. Y está lista. Aún queda otra mitad que superar para superar este primer ejercicio de la parte 2. Al ritmo. Y está listo. Y está listo. Y está listo es distinto a fitness boxing 2 y 1. Estructuras totalmente distinto. Se dice 1, 2. Y está listo. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Y está listo. Ahora añadimos el chat. 3, 4 1, 2, 3 Exhala 8 veces más Vámonos 3, 2, 1 Grandioso Vorágine de golpes Solo un farro Resultado final 99 7 estrellas Magnífico Defensa 2 No todo lo entienda Todo porque un jab falló Vamos a continuar con El siguiente ejercicio de la lista Que será Defensa 2 Favorita al zar Autograma Va a ser la siguiente Que toque Después de esto Pasamos a desbloquear a Shin Vale Esta vez hay agachadas De lado Here we go again Primero la pose de la escena Nota ¿Vale? No me detendrás No me detendrás ¡Gracias! 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 ¡Agachada con Abercarts! Tira y de defensa a ataque ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Incompinuado el 1-2! ¡Vamos! 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 ¡Un otro jamming jam! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está por lo menos distinta! ¡También! ¡Intensa! ¡Ocho! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ocho segundos para terminar esa primera zona! ¡Muy buena! ¡Mitad lista! ¡De defensa dos! ¡Recompás! ¡Allá vamos! ¡Empezamos con uppercats derechos! ¡Recompás! 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 ¡Jog! ¡Recompá! ¡Ey! ¡Lága! ¡Lága! ¡Body y péde... ¡Angel! ¡Recompás! ¡Lága! ¡Lága! ¡Vamos! ¡Lága! 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 ¡Arena! ¡Lága! ¡Lága! ¡Ja! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Ahora 6 segundos! Dice, ¡Más rápido! ¡Más rápido! Otra mano ¡Más rápido! Vale, ahora Ya apacachada el ancho Ya apacachada el ancho Ya apacachada el ancho Y el 1, 2 ahora Total, 4 puñetazos y una acción Al ritmo 8 veces más Para terminar de 6 a 2 ¡No, fallado! Lo tenemos puntuación imperfecta 2, 1, 0 ¡San sacó! Estrella en pierna es 5 Ha venido un fallo en la última combinación Que lo deja en 97 Pero es 7 estrellas Te cambiaré el cuerpo y el corazón Mi objetivo está claro Vamos ahora atrás Nos vamos a ir a los ajustes El acto puntuado de esquiva Para evitarle un problema posteriores Vamos con un combate A desbloquear a Shin Lucha contra Shin Este es un combate contra un rival Te explicaré la diferencia con los rivales anteriores Te lo explicaré Vale, nos toca sufrir Eso es lo que imagino Este es el boss Ha llegado muy lejos Kinshio Habrá sudado mucho para conseguirlo En los combates con rivales Te encargarás en un proceso de ida y vuelta Con tu final en cada etapa Contempla esto Representa tu moral y la de tu oponente Un buen ataque perjudica la moral del enemigo Si no para uno de los ataques del enemigo Recibirás a Dios La moral nace de ser implacable Aquel que se la robe primero Se la robe de ponerla Y va a luchar Eso es Ken Ahora empezando Vale Estos rivales pueden ejecutar eténicas especiales Cuando lo hagan ante la cama y mira los carriles Y ejecuta las acción indicadas para paradas Una casa En fin, ¿ves esto? Este es tu medidor de técnica Se llena poco a poco A la vez que consigas de atacar a defender bien Si lo llenas del todo Antes de que acabe el combate Podrás hay que disfrutar Tu propia técnica al final Mantén la concentración hasta el final Y remata al enemigo con tu técnica Vámonos en una batalla de verdad Ya hemos tardado más Tarrantado La materia de contrafección En fin, ¿quincuenta no existen? Vive para contemplar el futuro Ken Shior Vamos a ir a por el jefazo Ahora sí La hora ha llegado ¡A por la batalla de jefe! No necesitas saber más Quien quiera derrotarme se las verá con mis puños Bien ¿Qué escena que quieres? 9-15 Su dominio de directos y ganchos Aumenta tu moral Esta es la batalla La batalla definitiva La batalla definitiva del primer Camino del combate Tiene cuatro combos 9-15 ¡Bien quiera derrotarmeA que empiece la batalla! Venga para avanzar Por el programa Prefiero no atragarme Vamos al ataque Hey Ken, ¿estás listo? Entonces te mataré Pon bien los pies ¿Has pillado la postura básica? Bien, hagámoslas rápido Primero como de diario, vamos Reducimos la salud Defensa completada Esto no son los enemigos rasos de antes Esto Vale ¿Vale? ¿Cómo no he resistido? Yo no desisto Yo pego Buena, ya está la mitad de salud La fuerza todo lo puede ¡Qué gran momento para vivir! Bien, me aporto ese Toma puño de la estrella norte Defensa completada ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! Toma puño de la estrella norte Eso es Ken. Cambia el touch. Olvida las distracciones. ¿Puedes ganarlo, Ken? No dejes de que dañe. Ya me la barro en casi tres. Claro que me compré el trono. ¡Está combinado! Ya tenemos tres en técnica. No, no es lo que tengo. No ha resgadado para mí. ¡Oh! Uníamos al... 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 ¿Qué me dicen? Ahí dos, lo siento. ¡Fuera de meta, Ken! 5 y 6 1, 2, 3 ¿Cómo te quedas, eh, brother? Si me voy a mandar al infierno te mandaré hacia el infierno antes de eso ¡Oh, yo, yo! Nanto Thousand Dragon Strike Está intentando usar una técnica especial No me han hecho ni un gran... ¿Cuánto cedo me va a costar que te mueras? Puedes ganarlo, ¿quién? De gancho a esto Puedes ganarlo rápido Cuatro y medio en la abarra de mi casa El amo en Shiro Perfetto Fin con la técnica Con el Shiro has cambiado Puedes ganar la técnica final De boxeo ¿Qué te pasa, Ken? Debi ¿No hay que me hable así? Lo estamos destrozando. No tiene cara. Eso es Ken. Cambiemos a ortodoxa. Nueva más. No vas a hacerme el infierno. 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 Hola a todos. ¿Qué? Tu puedes. Un último kurron para esto. No me ha hecho nada Ni una harinita Ahora hay tenis que estar en 5 No, no lo hago así A ver si podemos rematarlo. Tecnica atumada. ¡Joder! ¡Cien puñetados! ¡Jawain! ¡Vamos, supremo! Fase de shin completada. ¡Buen trabajo! El resultado final. ¡Siete estrellas! Y mucho sudor. Y ahora podemos comprar águila solitaria. Y creo que también podemos ahora comprar a shin. Nos vamos a la tienda. No sabe. Pero podemos ir a por águila solitaria. Nueva canción original. Nueva canción original. Bueno, tenemos también chica guerrilla. ¡Mil quinientos! Águila solitaria. ¡Buen! Ahora vamos a ir a la siguiente parte. Va a ser la última de hoy. Vamos a ir a por esquivas uno. Vamos a ir a por esquivas uno. Vamos a añadir estas favoritas. Así. Y águila solitaria. Y águila solitaria. ¿Estás listo? No. Quiero cambiarla de águila. Enfréntatelo a salvaje. No. Y enfréntatelo a salvaje. ¡Esquivas uno! El primer ejercicio de esquivas. El ejercicio de esquiva. Vamos a ir. ¡Aguila! 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 Uno, dos. 1, 2, adelanta atrás, adelanta atrás este es el ritmo que vamos a llevar vamos con unos buenos crochets que no son ganchos son crochets y un continuado ahora lachadas no las pibas al menos aquí tenemos sensación de seguridad que no tenemos en fitness boxing 1 la hoja autoregistros 1, 2 1, 2 y ahora esquivas la respiración no se debe olvidar y ahora ganchos izquierdos y ahora ganchos izquierdos no se debe olvidar no se debe olvidar y ahora es un ejercicio y ahora es un ejercicio y ahora es un ejercicio muy buenas tornas muy buenas tornas bien Recolocando al editor de vídeos. ¡Vámonos! 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 Ahora con las esquinas. Seguimos. Ya estamos a punto de acabar este segundo tramo de vídeo. Pega, pega, esquema, golpea. Listo que a listo. Venga, vale, golpes. Noventa y nueve puntos. Siete estrellas. Y además tenemos esquivas dos. De momento, de lujo. Voy pasando por la tienda a ver los atúnicos. Podéis elegir varios sacos. Vale, me quedaría mucho. Quería mirar. Ahora, vamos a ver mis trucos. Vamos. Sí, sí, no está. Bueno, pero de momento ahí estamos. Seguimos en breve con la siguiente parte. Hasta ahora. Bueno. Tercera y última parte de hoy. Vamos a ver misiones diarias. Lucho en AB, 30 bolos combos y 300 golpes. Vamos a empezar con la sesión diaria. Bien. Elijo esta. No. Sí, esta sí. Porque tenemos esquivas dos. Haremos crochet dos y esquivas dos. 12 minutos, 20 segundos. A por los combos. ¿Qué han hecho los dos? Bueno. Projectos. Octograma. Primero, postura básica. Este último tramo, como os dije, va a durar tres cuartos de hora. Que este episodio va a ser un poquito más largo de lo habitual. Sigue el ritmo. Muy bien. Giro izquierdo y gancho. Vamos. Ahora con directo. Nostro. 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 de una zona No, 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 no. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. En un par. Tres, cuatro, clutching. Ocho veces más. Son, con esto serían diez combos. Si no fallamos ninguno. Necesitamos hacer veinte. Veinte aquí y haremos luego los otros. Última. Última. Buena. Ese inicio es leyenda. Última. ¡Y we go again! Al compás. Uno, dos. Uno, dos. Adelanta atrás. Adelanta atrás. Y ahora, gancho, crochet y giro. Y ahora, gancho, crochet y giro. Todo a noventa grados. Ready. Twist. Right hook. Adding straights. Ahora, directo crochet. Do a great. Ready. Otro. Ready. Shush. Always focus on your hands. One, two. Straight. Adding hooks. Ready. Straight hook. One more. Put your body in the seat. Straight right hook. Straight hook. Ready. Left right hook. Left right. Ready. One, two. Now, one, two. Ready. One, two. Nice punch. Ready. Tres. 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 One, two. Through the straight as your jab returns. Okay. One, two. Adding hooks. Ready. One, two. Hook. Nice punch. One, two. Three. Great step. Ready. Shush. Don't open one together. Rhythm. One, two. Hook. Ready. One, two. Hook. Take motion. Ready. One, two. Three. Back. Ready. One, two. Hook. Green step. Un minuto para el primero, listo. Shush. Now. Two, one, two. Go. Okay. One, two. One, two. A cuatros. One, two. Vale, quitar el ritmo ¡Bum, bum, bum! ¡Vamos! Ocho veces más Sumar otros diez combos ¡No me falles ahora! Siete, seis, cinco ¡Oh! No va a ser perfecto, lástima Nada mal ¡Pujeriza el peso mínimo! ¡Vamos a tres! ¡Vamos a tres! ¡Vamos a tres! ¡Vamos a tres! Ahora vamos con esquivas dos Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Y ahora la marcha ¡Doble! Cambiamos a las esquivas Y ahora Todo el coche Seguimos Uno, dos Mano derecha recta Golpes limpios Vamos a hacer cuatro Morpes Y ahora En el combo Ok 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8 Pista El ritmo, uno a dos, uno a dos, ante atrás, ante atrás. Primero vamos a agacharnos. ¿Ale? 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 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 vamos suave máximo pierdo 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 10 13 14 17 21 22 Solo quedan 8.2 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 8, 8, 9, 9, 10 1, 0 Buenísimo. 30 manos con 2 hechos y 300 puñecados. 2 misiones diarias completadas. Estrella en cierne 6. Ah, creo que había sido perfecto. Qué lástima. Puntuación final. 99% 7 estrellas. Me llevaron 815 puntos de fitness. Y además tenemos golpes triples 1. Pon el sello de oro. A tu cara. Tercer sello. Gracias, Kinshio. Todo lo hago por los negros. Vale. Ahora ejercicio libre. Vamos ahora con golpes triples 1. Para desbloquear, golpes triples 2. Seguir adelante. A por este. Golpes triples 1. 6 minutos 10. Nos esperan ahora de cortas. Con esto ya sumaríamos el siguiente. Allá vamos. 1-2-2. ¡Vamos con un crochet! Pregunto cuánto porcentaje de juego tendremos completado nada más perdonemos este episodio. ¿Episodio 2? Y creo que los éxitos van en creciente. Ahora directos. Ahora ya, 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 ya. Y ahora ya y gancho. Bueno, con los cheques de enero. A triple. Con giros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Ready? Un twist, un twist, un twist, un... ¿Ready? Let's go. Un, one, two, three, four, go. Bueno, que pronto caminamos ya. ¿Ready? Un twist, un twist, un, twist, un... Ready? Un twist, un twist, un... Un twist, un twist, un twist. ¡Mmm, esto es distinto! ¡Me gusta! Cuando se sabe distinguir. Seguimos otros 45 segundos. ¡Mmm, esto es distinto! 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 ¡Metically! ¡A ver si! 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 ¡Tamaba! 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 ¡El resistidor! ¡Tamaba! ¡Tamaba! ¡Bien que llevo de postura! ¡Ya! ¿Estas en media chica? ¿Por este? Combo de uppercuts o ganchos Camo bar Hid Hid Hanyang Toma 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 Volvemos hasta el tuétano A ver si Voy totalmente en serio Hid Otro camión Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás Con vos, hagámoslo rápido ¡Agua! Encuadre Toma Te voy a casar ¡Vámonos! ¡Avecí! De diez en diez ¡Avecí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No passed No paró Este no ha sido perfecto,fect statement Pero este sí, a ver si, el resistidor. ¡Cambiamos! Casi está. Y ahora llevamos veinticuatro de los diecinueve encargados. ¡Cállate los que has sido! ¡Cállate! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! A ver si... No hemos dejado ningún enemigo sin derrotar de momento. Genial. Chaboda. A ver si... Chaboda. El último. A por el resistidor. Al capaz de aguantar 5 megacomers. Ni uno más ni uno menos. Hitler. ¡Muy bien hecho, Kenshiro! Lucha una vez. Completado. Además, este es el día del escenario. Y además, perfecto. Y pugilista de KO. Dos. Trescientos golpes perfectos. Y además, torbellino de golpes. Increíble. Tres. Tres. Bueno, vamos a por el segundo combate de Rey. Técnicas de preincidente y uppercuts. ¡P picskeas! Veis. Seis minutos en tiempo. Canción aleatoria, ¡ ¡Heroísmo estoico! Y después de esta ronda pasaremos al último ejercicio del programa de hoy, que serían los golpes triples 2. A ver, es hora de dar caña. Si fallamos ahora, no habrá nada que hacer. ¡Por siete estrellas! ¡Bottle start! ¡Vamos! 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 ¿Tiene que estar con la niña? ¡No! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡A ver si! ¡Caraclín! ¡Está guapa! ¡No es para que se me copia nada igual! ¡Caraclín! Quedan 4 minutos más. ¡Caraclín! ¡No, miento! Eran 4 combos porque ahora viene el resistidor. ¡Cabotar! ¡El siguiente! ¡Quida! ¡Estás en medio! ¡Quita! ¡Cállate! ¡No es perfecto pero bueno! ¡Cállate! ¡No! ¡No! ¡Fabesci! ¡Cállate! 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 ¡Tállate! ¡Otro! ¡A ver si! ¡Nada! ¡Más suerte! ¡Tarce! 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 ¡Creerle que no! ¡A ver si! ¡Adiós! ¡A ver si! ¡El resistidor! ¡Zap! ¡Los lookedcha! ¡Tarce! ¡A los tumbas! ¡Agua!!! Con un equipo de un primiante A doces Dieciocho No ha sido perfecto este segundo tampoco A ataque Vemos ¡Cámonos da! Ahora sí ¡Cámonos da! En los ganas de volcán Nos ponen difícil, ¿eh? ¡Cámonos! 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 ¡Estamos cerca! ¡Cámonos! 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 Tiene que haber un One Punch, pero quería hacer el chiste de mí. ¡Genial, Kenjiro! Te lo has comido. Resultado final. No tan perfecto. Pero han sido... ¡99! ¡7 estrellas! ¡Magnífico! Solo nos queda un tema por hoy. Volver al ejercicio libre. ¡E ir a triples dos! ¡Cualquiera! ¡A tiro hecho! ¡Triples dos! Último ejercicio del programa número 3 de la serie. O 2 de la serie. ¡Y es la última batalla de este programa! ¡Vamos! 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 Lo siento, el inicio no ha sido perfecto porque ya sabéis que en este canal no paramos, estoy evitando a mí y a la vez, los programas de la semana, giros y ganchos, que estés distinto que continúe el golpe Ahora, uno, dos Ahora, uno, dos No olvides respirar Y por último, abracats Al ritmo Vale Vale Quatro más Mi cuerpo arde Como una canción de Agode Sí, vámonos Átomos No le damos los átomos, esto es agarrarle átomos Estoy atómico Cancho Cancho No le damos los átomos, esto es así Para hacer un condenado Bueno, cuando terminemos, veremos el resto de logros, como todos los logros obtenidos en estos dos días de entrenamiento Y ahora los últimos Los uppercats derechos Sigue el compás ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Vale! Al ritmo, ocho veces más Hay que estar motivados para ganar Cuatro Excelente Resultado final ¡Noventa y nueve! ¡Siete estrellas! ¡Ya llevo cinco mil golpes! ¡Aconocidme! Gracias, Kinshino Es hora de ver Los logros Total ¡Dieciséis por ciento! ¡Diez por ciento de logros! Acabamos de empezar ¡Hazlo conmigo! ¡Guau! Cuatro mil golpes Hemos conseguido Ciento cincuenta bandidos Consigue a mamilla Tenemos lo de los pesos Cinco mil perfectos Vale, me quedarían Diez estrellas Consultaré Consultar primeros pasos Desbloquear canciones Me quedan tres sellos Coordinas con Kinshino Atuendos Los atuendos Vale De momento Hasta la última Vale No me dan el logro De los primeros pesos Voy a ver Lo de primeros pasos Un pesado Vale Repasando los golpes Nuestro ya tenemos Otro 17% En el próximo episodio Seguimos Dos nuevos días Dos nuevas formas De pelear ¡Chao!